¿Por qué ocupamos el lazo morado? Este lazo morado simboliza al hecho ocurrido en Nueva York en 1908, en donde un grupo de mujeres inició una huelga exigiendo condiciones laborales y salariales equitativas al hombre. En donde esta huelga finalizó debido a que se incendió la fábrica en donde ellas estaban. 129 mujeres fallecieron por culpa de que las puertas estaban cerradas. Se dice que allí fabricaban tela de color morado y es por eso que en el momento de lo ocurrido salía humo de color morado que se podía percibir a la distancia. El Día de las Mujeres hay que recordarlo por todas las mujeres aquellas que lucharon por nuestro derecho a lo largo de la historia y dieron su vida por la causa. Y en este 8 de marzo me parece muy importante recordar a aquellas mujeres que lucharon porque se cumplan sus derechos. Y también hoy así poder estar eligiendo qué carrera elegir y obviamente muy contenta de esta universidad donde principalmente sus dirigentes son profesionales mujeres. Y para mí el Día de las Mujeres es un día importante para poder reflexionar y conmemorar sobre todo el pasado de un montón de mujeres que nos ayudaron a conseguir los derechos que hoy en día tenemos. Como mujeres universitarias nos parece muy importante conmemorar este día y recordar su historia. ¡Gracias!